Hola chicos y chicas y bienvenidos un día más a mi canal pues como habéis visto en el título os voy a enseñar productos terminados están mezclados de limpieza de cosméticos de todo un poco hay tanto de mercadona como de carrefour y el otro supermercado no me acuerdo que ya os iré enseñando lo bueno sé lo que se va a sacar de aquí porque es que como está todo mezclado no sé lo que va a salir aquí con que voy a ir sacando a ver bueno he acabado el gel este de bosque verde que es para el bate para los sanitarios efecto antical tiene olor a spa y sí que me gusta limpia bien deja olorcito en el bate pero siempre siempre maica compra el de lejía que me gusta más compré este para variar también hay otro por ahí que de flores rosas algo así porque a mí me cansa siempre el mismo olor y voy variando a ver cuál me gusta más y al final me quedo con el mismo con el de lejía bueno voy a colocar esto por aquí vamos a ver he acabado el limpiador de lavavajillas dos en uno de carrefour este de aquí pues para limpiar una vez al mes lo que es el lavavajillas sin platos sin cubierto ni vaso y sí que me ha gustado este de carrefour bueno seguimos voy a coger puesto la bolsa aquí para no estar agachándome porque me duele la espalda hoy he cogido bueno cogió no he terminado otro uvc de la marca arum y es de flor del cerezo este me encanta como huele que huele a flor de cerezo y es 33 en uno poder anticalcario limpieza profunda y perfume intenso así que me ha encantado un montón se me ha ya no acabado sino que ya lleva bastante uso por lo menos unos tres años creo la esponjita está de juno que ya se le ha ido los pelos de tanto usarla mira cómo está la limpiado pero esas manchas se queda ahí algunas partes tiene microfibra otras partes no tienen microfibra lo que son pelitos le llama las microfibras son los pelitos lo ves se le ha ido aquí por aquí también así que la ha tenido que tirar y comprarme otra también de juno que ya en eso lo voy a enseñar en compras de primord bueno mis hijos ha acabado la pasta está de dientes que de sensin que ellos se la compro siempre a ellos que nos gusta mucho que es de farmacia y también ha acabado esta la de sensodine que es blanqueante para dientes fuertes y encías sanas que también la ha encantado que tanto de farmacia como de supermercado bueno hemos acabado el jabón de manos del carrefour este de aloe vera que le ha encantado toda la familia aquí este de mercadona el limpia cristales este que es en espuma me encanta como deja los cristales pero ahora estoy utilizando el alcohol de limpieza me gusta mucho mejor como deja los cristales este también bueno pero me sigue gustando el alcohol y aparte que desinfecta y limpia y la brillanta así que genial que más bueno no sé si encender el aire porque de verdad tengo una calor que no se va a ver se va a escuchar bueno bueno voy a tirar esta esponjita de mercadona que tú compras un paquetito y no sé cuántas esponjitas sin de late de tipo triangulito te viene y como ya está demasiado usada y huele mal entonces la tiro junto con la de junio bueno esto es de de un mini perfume que me vino en unas muestras cita del perfume de guir la rosita me vino y me la puse en el día de la boda que el 4 de junio tuve una boda y me la puse me encanta como huele estoy yo estoy apuntada en un en un grupo de muestras gratis de perfume de cremita de marcas de alta gama y de vez en cuando me manda mira lo ve aquí está el perfume el mini perfume y creo que queda un poquito bueno mi hijo ha acabado este este como se dice una muestrecita que fue al dentista y le mandaron pues este enjuague que tiene cloricidina porque se hizo una limpieza de dientes y lo he hecho aquí voy a tirar ya entero porque ya está caducado este bálsamo labial que de la marca oriflame esto lleva más años que el pupa a menos se me vaya a caer la bolsita y esto tú te lo aplica en los labios y según el ph que tú tengas de los labios te sale un color u otro además si te lo colocas aquí en él en el dorso de la mano no sé si lo veis veis que es transparente pero con el contacto de la piel con el calorcito se va volviendo rosita dependiendo del ph de que tú tengas de tus labios entonces lo voy a tirar entero es una lástima porque huele como a rancio y una vez me lo me lo puse y se tiene un olor raro digo mira lo voy a tirar mira lo ves está volviendo rosita y es un también lo usaba como de colorete también pero me he enterado que dice que han sacado uno muy parecido no sé de qué marca es y lo tengo que buscar pero sí que este gloss o este brillo de labios sí que me daba muchísima hidratación y te dejaba los labios súper jugosito ve a ver ve a ver estoy fatal veis que ya está cambiando el color y yo no sé qué le pasa al aro de luz que me veo blanca después amarilla blanca amarilla yo no sé qué le pasa pues eso me lo voy a quitar porque es un poquito pringosillo y no quiero poner esto perdido bueno eso por ahí qué más bueno he acabado he cambiado de de detergente ahora me ha dado por los detergente en polvo este de la marca flota me ha gustado un montón huele a colonia y limpiar limpia me ha encantado ahora me ha dado por los detergente en polvo que eso a mí nunca más pasa en la vida porque dice que en polvo limpia mucho mejor que los que son líquidos con que ahora como son más baratos por nada pues lo he comprado creo que me costó un euro creo el suavizante este en el carrefour flor de bali este este ha costado súper barato de la marca terimar fresco y suavidad para su ropa me ha encantado siempre voy cambiando de suavizante a esto es un ambientado del mercadona de estos son de bolita y lo tengo ahí en el cuarto de baño yo no sé por qué está ahí metido bueno he acabado el gloss este de martinella que os enseñé en un vídeo no sé si está subido o no me acuerdo porque tengo muchos vídeos editados y sin subir algunos los tengo que programar otros no pues eso he terminado este gloss aunque parece que se ve que tiene gloss pero no tiene no hay un gel de mano antiséptico de deli plus y bueno voy a darle a alguien no sé a quién se lo daré la laca de uñas estas que sacaron en el mercadona no sé en qué momento si fue el año pasado el anterior que no me gusta de este de brillito aunque tiene ahí como no sé si es aceite o no sé lo que tiene si se ha caducado o algo yo creo que no de todas maneras se lo voy a dar a alguien y no me ha gustado creo que compré otro y aquí creo que tiene que estar y no me ha gustado bueno he acabado de mercadona de deli plus el primer makeup feature 4 en 1 este de aquí que no sé en qué momento salió si fue el año pasado o el anterior no me acuerdo y deciros que me ha gustado un montón porque fija mucho el maquillaje te refresca te hidrata genial ya ellos han sacado dos muy parecidos que creo que lo enseñe en novedades compradas que son estos dos de aquí yo me compré el matificante y también compré el d para las pieles secas este el rosita para las pieles secas y este verde matificante que hago que cojo un pulverizado este que de mercadona chiquitito que me gusta como salen las partículas salen muy finitas y entonces cojo mitad del verde y mitad del rosa y lo meto aquí y lo ha quitado y me lo aplico porque como yo tengo mi piel mixta grasa mixta significa seca y grasa al mismo tiempo y entonces lo que hago es eso y me va de maravilla muy bien por aquí y deciros pues eso que que me ha gustado un montón bueno ya hice un vídeo hablando de ese fijador de maquillaje que si no lo habéis visto os lo dejo por aquí y también la descripción del vídeo bueno pues seguimos he acabado este champú de panté pro uven que repara y protege 0% sin siliconas aceite minerales y colorantes me ha encantado un montón lo compré en el carrefour bueno he acabado este ambientador de coche este de aquí no era para el coche era para mi armario de la entradita porque ahí donde guardo los zapatos de mi esposo junto con el mío y eso de vez en cuando cuando tú abre el armario huele y apesta un poquito entonces utilizo siempre este el de máxima intensidad que es el que mejor le va para para el armario para los que tenga zapatos y que le apeste mucho o ese porque hay un azul y amarillo y ese es menos intensidad de olor y éste me gusta más qué más qué más a ver otra esponja esta mini de w7 la tengo que tirar porque por mucho que la lave no se quita las manchas del corrector y entonces como tengo más ahí guardada a punto se la tiro y aparte que huele mal qué más bueno he acabado el esfoliante labial de primar este de aquí que es vegano que tú te lo puedes comer que me ha encantado un montón he acabado la prebase de pestaña esta de ese que madura dos años madura un montón así que genial me ha encantado tengo otra que tengo otra que os tengo que enseñar de otra marca que también es muy bueno bueno el desodorante mío de nivea este el que yo compro siempre está guarindongo el black white invisible original nunca lo cambio estoy colocando aquí en la cama no se me vaya a caer qué más qué más a ver qué saco por aquí el serum de soraya este me ha encantado un montón como te deja el rostro este también hice un review de este serum que si no lo habéis visto os lo dejo por aquí también la cajita de descripción del vídeo y a verlo porque es súper interesante como deja esto los cachetes vamos te deja como con una piel muy hidratada muy lisita vamos que un día que vaya a primor me lo había comprado otra vez porque es genial lleva es ser un 100% y es como dice aquí concentrado de ácido y alurónico es un concentrado y te alisa al instante es súper buenísimo vamos os lo recomiendo bueno a ver maica mira otro desodorante de nivea de black white porque es que me lo aplico diariamente y después de la ducha también no deja manchas blancas en la ropa ni nada bueno a ver a mi pasta de dientes de sensin de farmacia ahí bueno voy a tirar entero el plumper de labios este de primar que dice que te da aumento en los labios una porquería señores esto no hace nada entero lo voy a tirar pica un poquito eso sí pero no tengo mucho ahí de otras marcas que me gusta más bueno seguimos a ver esta crema corporal esta que no sé quién me la dio de la marca aqua sense no recuerdo era una muestra que me vino pero no me acuerdo está casi casi entera y no la uso porque tengo la piel seca y no la puedo no puedo utilizar este tipo de crema creo que era de farmacia que me la trajo mi mario donde trabaja no me acuerdo bueno he acabado el primer este de milani y me ha encantado vale caro este tubito 7 euros me costó en su día y me encanta como como deja en color new lo que es primer para los ojos me ha encantado la marca milani voy a tirar entero este de la marca revueles este spray para el cabello pero no lo voy a tirar se lo voy a dar a alguien de mis hermanas si lo quiere o alguna de mis sobrinas porque es un agua de peinado y al mismo tiempo te hace en el cabello como unas ondas veraniegas no unas como unas ondas al agua tiene que tener bastante sal esto porque es para mi gusto mi pelo es muy fino y cada vez que me lo aplicaba porque esto se aplica después de haberte salido de la ducha o después de haberte bañado en la piscina o en la playa y cada vez que yo lo hacía pues se me queda muy muy seco y yo tengo mi cabello bastante seco así que para las personas que tiene el cabello graso esto le va a venir de maravilla así que lo voy a dejar apartado en un ladito junto con la laca de uñas y se lo voy a dar a alguien de mis hermanas o alguien de mis sobrinas bueno he acabado el serum organi este que me costó caro en su día es un suero para el contorno de los ojos y deciros que es una pasada me tengo que comprarme otro esto es que te deja la zona de los ojos del contorno de los ojos súper hidratado con una suavidad increíble increíble te baja la hinchazón es 100% jolín que tengo que un pelo 100% natural no tiene nada tiré la caja pero no sé dónde ha caído la caja y es maravilloso pero de verdad buenísimo buenísimo no pude hablaros de este serum porque ya la había casi gastado le di bastante uso y ya no me dio tiempo de enseñarlo ya cuando lo compré otra vez os hablaré bien detalladamente de ese serum bueno os acordáis que hice el truco este de la mascarilla de labios de w7 la jelly no sé qué y elige well no sé qué que venía una mascarilla de color azul y venía con estrellitas y yo hice un truco para quitarle todas las estrellitas porque se me metía por dentro de la boca y me pinchaba pues ya la tengo acabada deciros que me ha encantado un montón pero no la voy a comprar más porque cuando tú le quitas las estrellitas se queda menos de la mitad lo que es la mascarilla así que a ver si saca la misma mascarilla pero sin purpurina bueno a ver he acabado el serum este de technique el rose primer haul es un primer para el rostro también lo utilizaba para el cabello y huele a algodón de azúcar no mentira algodón o polvos de talco de esto de bebé me ha encantado suavidad en el cabello suavidad en el rostro pero sí que durante el día no me lo ponía porque es bastante aceitoso y entonces me lo aplicaba solamente por la noche así que genial voy a tirar no voy a tirar sino que se lo voy a dar a alguien porque no me convence son estas purpurina de la marca revolución que ya lo mencioné una vez por aquí y tiene como tonos así en rosa malva y azul que tiene no me gusta porque el pincelito así porque tarda mucho en secarse y yo lo cogí para hacer maquillaje de fantasía tampoco me convencía como yo tengo la piel bastante grasa pues esto no se me secaba me producía más grasa todavía así que voy a dejar un ladito se lo voy a dar a alguien si lo quiere si no alguien no lo quiere por lo tirar y bueno a ver qué más esta mascarilla para el cabello no no la he utilizado tiene un 99% de ingredientes de origen natural viene todavía con su gorrito no lo he usado porque tengo otra mascarilla que me gusta mejor y esto pues se lo voy a dar a alguien de mis hermanas o alguna de mis sobrinas ya veréis lo que bueno qué más hay por aquí mirar la otra laca de uña que está todo lleno de pelo no sé por qué está de este color y la otra la pongo aquí para dársela a alguien no me gusta la usé el primer día enseñándola aquí está una porquería yo no sé qué ha hecho del iplus con estas lacas de uñas cuando fue el boom de las lacas de uñas bueno voy a tirar esto que es un esfoliante que venía con el el aparatito este del mercadona que viene la esponjita para limpiarte como se llama el cepillito no pues voy a tirar lo que es este que es de silicona porque esto una porquería esto no hace absolutamente nada que a la basura voy a tirar el primer este de w7 el lemon merengue me gustó en su día pero yo no sé qué ha pasado que tengo el párpado bastante grasoso ahora y esto me produce muchísimas grasas y que lo voy a tirar el suite de la marca flor de mayo que vino con una colonia lo tengo entero no me gusta que venía con no sé si era con una crema o con una colonia no me acuerdo no me gusta una porquería os acordáis del frasquito del pulverizado que sacó mercadona pues lo voy a tirar porque ya dije en su día que lo metía en el bolso esto se me abría se me salía a la colonia que al final a la basura 7 euros creo que valía que venía con el embudo en el mudo me lo quedo y esto lo tiro pero tiene que hablar con mercadona hay que ver de porquería habéis sacado bueno el último mini perfume basic el último como se dice ser un ser un si este de vitamina c potenciado de vitamina c del mercadona el último que me quedaba que os enseñe la caja y os dije que no me gustaba una porquería esto no hace nada esto parecía que me estaba poniendo agüita nada más el gel limpiador este de mercadona el hidroalcohólico el que tiene puntitos así en azules que son alcohol y el resto es un gel en color rosa se me ha acabado aquí queda un poquito pero no sale no sé por qué se ha quedado ahí como encallado que se venga ahí la barrita está del labio del lice de la marca 100 todavía la tengo casi casi entera no me gusta tiene un olor muy raro antes olía piña ahora huele otro lo que no es piña a la basura tengo más barritas de labio por esto que yo no sé por qué meto esto aquí que más hay por aquí ave maica a otro mini perfume que me regalaron la peluquería este el de joy deima que no me acuerdo en qué número fue no viene número a no este es de hombre que se lo se lo puso mi marido y dio que en cuatro pulverizaciones se le acabó el serum este de maimome el silver serum que venía que os hice un review de él yo hable muy bien de todos los serón tengo se me está acabando ya el otro y este reparador celular que lleva extracto de caviar me ha encantado un montón como me dejaba esto el rostro es una pasada señores mercadona sacarlo otra vez pero los mismos los mismos los mismos hoy que se cae el champú este de las miel una caca de la vaca es una porquería es para el cabello este tesoro de miel no me ha gustado para cabello dañado quebradizo esto es una porquería de verdad por muchas veces las cosas naturales es que no sé hay veces que es tan buena son buenas pero a mí me ha venido fatal esto me dejaba el pelo súper seco y yo que lo tengo seco más todavía así que se me ha acabado y lo he estado utilizando para limpiar las brochas pero ya se ha acabado y creo que compré el otro que no sé si estará aquí o no está señores no está bueno pues os voy a enseñar el otro bueno no voy a cortar hasta aquí porque es bastante largo y no quiero aburrir o bueno pues nada chicos y chicas que me despelo de verdad es que quiero encender el ventilador pero es que se me va a escuchar a ver pues nada chicos y chicas hasta aquí el vídeo de hoy decirme si alguno de estos productos que yo he acabado vosotros vosotras claro también lo habéis utilizado y decírmelo en los comentarios si os ha gustado vuestros productos que son parecidos a los míos como si no pues nada nos vemos en el próximo vídeo con muchísimas más cositas se quiere muchísimo y os doy muchísimas gracias a todas aquellas personas que se ha suscrito a mi canal que se han suscrito 100 personas os doy la bienvenida y bienvenido también porque hay chicos a todos vosotros espero que os guste mi contenido y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo muchos besitos desde cádiz chaito y y y y y y